Saludos queridos estudiantes, estamos nuevamente en las tutorías de la materia de física para las ciencias biológicas vamos a hablar ahora sobre lo que es el sonido el sonido se produce por vibraciones, es decir por la presencia de ondas que viajan a través de un medio este sonido se percibe a través de la frecuencia, que es cuantas vibraciones van a producirse por el sonido en cada unidad de tiempo en el oído humano estas vibraciones se perciben dentro del rango de 20 a 20.000 hercios, que es la unidad en la que se miden estas vibraciones ahora bien, el sonido se produce por una vibración y se transmite por el aire debido a que estas vibraciones se dan a través de las moléculas del aire el aire transmite estas vibraciones hasta nuestros oídos y eso hace que vibre nuestro tímpano que a su vez envía impulsos eléctricos a nuestro cerebro con lo que interpretamos los sonidos ahora bien, el sonido para poder transmitirse requiere de un medio, sea cual sea el medio, no puede propagarse en el vacío este puede ser un líquido, un gas, un sólido y su rapidez va a depender según el medio en el que se esté propagando por ejemplo, se transmite más rápido en sólidos que en líquidos y más rápido en líquidos que en gases la rapidez con la que se esté propagando va a depender de varias cosas como la temperatura, la humedad, etc, etc bien, hoy el sonido tiene algunas propiedades una de ellas es la reflexión la reflexión la conocemos más usualmente con el nombre de eco la energía del reflejo dependerá de la superficie sobre la que se esté reflejando por ejemplo, todos hemos estado en alguna superficie que cuando nosotros decimos algo esa nos devuelve lo que hemos dicho cuánta de esa energía se va a reflejar dependerá de esa superficie en la que se haya reflejado el sonido y algo muy importante que debemos tener en cuenta es que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo con el cual se refleja el sonido ahora, en determinadas circunstancias, esa reflexión va a ser múltiple supongamos que estamos en un cuarto encerrado y gritamos el sonido se va a repagar por las paredes y se va a reflejar varias veces este fenómeno se conoce como reverberación aparte de la reflexión del sonido, también existe el fenómeno de la refracción la refracción se produce cuando las ondas se desvían cuando partes de la misma se mueven a distintas rapideces por ejemplo, cuando estamos en un ambiente caluroso normalmente el suelo y el aire no están a la misma temperatura por lo tanto, el suelo que está más bajo está más frío que el que está en partes más altas, que suele estar más caliente entonces el sonido tiende a desviarse por ejemplo, supongamos que nosotros gritamos según las variaciones de temperatura, el sonido puede elevarse o tender hacia abajo ahora bien, ¿cuánta energía aporta el sonido? pues la energía que aporta el sonido es pequeña y esta se disipa en energía térmica al viajar por el aire los sonidos que tienen menor frecuencia llegan más lejos que los que tienen mayor frecuencia porque su energía se disipa con menor rapidez ahora bien, cuando nosotros emitimos un sonido suelen producirse vibraciones forzadas ya que se obliga a un objeto a vibrar a la misma frecuencia a la que está vibrando otro este fenómeno se utiliza en las cajas de resonancia como por ejemplo en las guitarras ahora bien, si bien el sonido es una vibración debemos saber que todos los cuerpos están vibrando es por eso que existe lo que se conoce como frecuencia natural que depende de la elasticidad y la forma de los objetos habiendo visto lo de vibración forzada y frecuencia natural podemos analizar el fenómeno de la resonancia que es cuando nosotros estamos produciendo vibraciones forzadas en un cuerpo en el momento en que esas vibraciones coinciden con la frecuencia natural de un cuerpo se produce este fenómeno que lo que tiende a hacer es amplificar enormemente las vibraciones bien, supongamos ahora que tenemos varias fuentes de sonido no solamente una supongamos que tenemos dos radios encendidas en emisoras diferentes o iguales si es que son emisoras iguales vamos a ver que el sonido se va a interferir uno con otro y ya que son las mismas frecuencias vamos a ver que las crestas de una onda van a coincidir con las crestas de otra esto va a producir que se incremente la amplitud caso contrario, si es que la cresta de una onda coincide con el valle de otra la amplitud se va a reducir vamos a graficar algo de esto para que ustedes vayan dándose cuenta de una manera más sencilla bien, hagamos una línea aquí y vamos a poner aquí varias ondas supongamos que estamos emitiendo un sonido dado por una onda que tiene esta forma listo si nosotros emitimos otra onda que tiene la misma forma lo que vamos a percibir es de que estas partes van a coincidir y por lo tanto se van a sumar es decir que la onda final va a tener la misma frecuencia pero una amplitud mayor aquí sucede cuando la interferencia se da y eleva las amplitudes de las ondas es decir la interferencia es constructiva pero que pasa si no sucede así supongamos que nosotros emitimos una onda y luego emitimos una onda pero invertida es decir de esta forma si nos damos cuenta esta parte de aquí arriba que sería la cresta está coincidiendo con un valle de la otra y ambas tienen la misma frecuencia si nosotros sumamos esto con esto lo que vamos a obtener es cero es decir una onda plana lo mismo aquí la parte de abajo de esta onda coincide con la parte de arriba de esta nuevamente la suma nos da cero y así sucesivamente para toda la onda es decir en este caso la interferencia ha sido destructiva interferencia destructiva el sonido ha desaparecido y en el primer paso interferencia constructiva el sonido ha sido amplificado bien ahora vamos a analizar el concepto final de sonido que va a ser de pulsaciones que es una pulsación una pulsación es una fluctuación en la intensidad del sonido o de varios sonidos combinados debido a la interferencia dicha interferencia puede ser constructiva a veces y destructiva a otras lo importante cuando analizamos las pulsaciones es el hecho de que estos sonidos deben tener frecuencias cercanas vamos nuevamente a graficarlo para que vayan entendiéndolo de una mejor manera bien supongamos que estamos emitiendo un sonido de esta forma listo ahora vamos a emitir un sonido parecido pero no es exactamente el mismo se dan cuenta en algunas partes las ondas son más anchas que otras cuando nosotros estemos sumando estas ondas miren por ejemplo en esas partes en esas partes aquí en la que las crestas coinciden el sonido se va a amplificar si pero miren por ejemplo en estas partes en esta de aquí aquí no coincide una cresta con otra cresta sino que tenemos un valle de un lado y del otro una cresta en estas partes el sonido va a reducirse en esta parte se anula completamente esta onda es decir que si aquí tenemos una onda plana en esta parte tenemos lo mismo mientras que en esta parte de aquí vemos miren que están coincidiendo las crestas es decir en esta parte vamos a tener una onda ascendente y en esta parte nuevamente tienden a anularse y así sucesivamente es decir las ondas que teníamos originalmente se combinan de diferente forma favoreciéndose en unos casos y anulándose en otros y listo bien eso es todo por el tema de sonidos les agradezco mucho por su atención y les deseo que tengan un buen día